Vamos a añadir un SmartArt, lo podemos hacer por dos vías. Si tenéis este cuadro, ¿veis? Aquí tenemos la opción de insertar un SmartArt. Si este cuadro no estuviera, directamente aquí a insertar SmartArt y vamos a escoger esta opción. Vamos a ver si hubiera alguna más que nos pudiera servir. Sí, vamos a coger esta opción y así luego la podemos editar. Le decimos aceptar y mirad, el cuadro de edición sale aquí. ¿Veis? Pincho y sale. Vamos a darle varios, dos, tres, creo que son seis personajes. Y sobre estos seis personajes ahora vamos a editar. Entonces, vamos a hacerlo directamente aquí. Pincho en el cuadro de la imagen, le digo que me inserto una imagen desde el archivo. Tengo aquí personajes. Pues vamos a coger al abuelo, insertamos y aquí escribimos abuelo. Pinchamos aquí, insertamos y además, fijaos, podría coger y hacer doble clic, coger ese texto, ctrl-c, decirle que quiero insertar la imagen y aquí pegar. Duane. Venirme aquí otra vez, insertamos la imagen, otra vez hasta renombrar, Frank y insertar. Y aquí, pegamos. Vamos aquí y lo mismo de antes. Olive, incluso podría cogerlo de aquí y copiarlo, decirle que lo quiero insertar y aquí, ahí pegamos. Más de lo mismo. Venimos aquí, desde el archivo, Richard, podría cogerlo directamente ahí, insertar, aquí, pegamos. Y ahora aquí, más de lo mismo, desde un archivo, Cheryl, copio, ctrl-c, ya sabéis, y aquí pegamos. No, aquí no, ahí, ctrl-v y lo pegamos. Ya si acaso, podríamos escribir con la D mayúscula, la F mayúscula y todos los nombres propios que empiecen por una mayúscula. Después, podríamos seleccionar este, decirle en inicio que quiero que sea Bradley y que sea Negrita. Después de hacer eso, yo puedo decirle ahora doble clic aquí en copiar formato y observad. Un clic aquí, otro clic aquí, otro ahí, otro clic y otro aquí. Y ya tengo el formato del texto. Ahora, quito el copiar formato, ¿veis? Y selecciono esta, con SIP pulsado esta, esta, todas. Me voy a venir al relleno y le digo sin relleno. Me vengo a línea y le digo sin línea. Ya tendríamos buena parte del trabajo hecha. Ahora, vamos a empezar a trabajarnos todas estas formas. Con SIP pulsado la selecciono, vamos aquí a formato y me permite cambiar la forma por una circular. Y además, si yo me vengo aquí a sombras, me va a permitir cogerlas, ahí. El último paso va a ser centrar las imágenes. Estas las tengo que hacer de una en una. Por lo tanto, pincho en lo que es este óvalo, me vengo al icono de la imagen y dentro de recortar, vamos a sumarle, por ejemplo, 4 a cada uno. Entonces, sería 8,31 y 7,44. Y me voy a desplazar. Fijaos. Me desplazo en X y me desplazo en Y. Y aquí tenemos al abuelo. ¿Que vemos que el abuelo está un poco desproporcionado? Pues, por ejemplo, en este caso le puedo trabajar un poquito más la anchura y el desplazamiento. Ahora, se lo haríamos ahí. Vamos a esta. Más de lo mismo. Lo que hemos hecho antes. Aquí le ponemos 8. Aquí le ponemos selección o ponemos 7. Este desplazamiento lo vamos a hacer igual. Ahí. Y este desplazamiento, pues también. Este yo creo que funciona bien ahí. Vamos a Frank. Ya tenemos a Frank. Y él... Vamos a hacer lo mismo de antes. Aquí le ponemos 4 más. Aquí le ponemos también 4 más. Vamos a ponerle la coma. Ahí no lo ha hecho. Pues cojo ahí y pongo 7. Ahora sí. Lo desplazo. Pero al revés. Y ya va a aparecer por aquí. Y ahora en Y, pues lo mismo. Bajamos. También nos puede valer. Vamos a Olive. Y ya sabéis. Sumamos aquí para hacerlo más ancho y más alto de forma proporcional. Y ahora ya desplazamos en X. Es decir, el desplazamiento de izquierda a derecha. Y en Y de arriba hacia abajo. Ahí. Y venimos acá. Y lo mismo. 8. 7. Y aquí. Ya sabemos. Nos movemos ahí. Nos movemos aquí. En este caso, ¿veis? Parece que queda un poquito desproporcionado. Le vamos a dar un poquitín más de ancho. Ahí. Quizás. Y ahora lo movemos en X al lado contrario. Y ya por último. 8. 7. Aquí nos desplazamos. Hacia la izquierda. Aquí hacia abajo. Un poquito a lo mejor más de anchura. No mucha más. Y la tendríamos. Bueno, pues. Ahora yo puedo cogerlos todos. Colocarlos más o menos aquí. E incluso podría decirles que fueran los tipos de letra ligeramente más pequeños. Por ejemplo, 50. Vamos a dejar ahí más o menos. Una vez hecho esto. El siguiente paso. ¿Cuál va a ser? Va a ser coger. Cada uno. De los textos. Abuelo. Dwayne. Frank. Y hacer un vínculo. A una pequeña ampliación. En la que se expliquen. Cuatro rasgos fundamentales. De cada personaje. Pero eso ya lo vamos a hacer. En el siguiente tutorial. Gracias.